Ahora, ¿pensamos en la felicidad como si fuera algún tipo de mercancía o algún tipo de logro? No. Cuando tu vida alcanza la tranquilidad, cuando tú alcanzas la tranquilidad, la felicidad es una consecuencia natural. Alcanzar la tranquilidad, ¿qué significa esto? Hay muchas maneras de entenderlo. Bueno, como no debería decir, mira hacia adentro, ya me pusiste una condición. Entonces, es cierto que hoy en día, incluso desde el punto de vista médico, sabemos que toda experiencia humana tiene una base química. Así que lo que llamas paz es un tipo de química. La felicidad es otro tipo de química. La alegría es otro tipo de química. La tristeza es otro tipo de química. La agonía es un tipo de química. El éxtasis es otro tipo de química. Cada experiencia humana tiene una base química. O en otras palabras, eres una sopa química muy compleja. La pregunta es solo, ¿eres una sopa excelente o una sopa pésima? Si eres una sopa excelente, sabes bien. No para otro, para ti mismo. Cuando sabes muy bien para ti mismo, si te sientas aquí, si te sientes extremadamente agradable dentro de ti porque la sopa es excelente, entonces la gente dice que eres feliz. Si te vuelves muy, muy agradable, la gente dirá que eres alegre. Si te vuelves súper agradable, la gente dirá que eres extático. Así que, para decirlo de manera muy sencilla y comprensible para la mayoría de la gente, tu química necesita ser alterada. Hay toda una tecnología con la que podemos crear el tipo de química que tú quieres. Si te enseño cómo crear una química dichosa dentro de ti, tu misma química será dichosa y tú serás dichoso. Cuando seas dichoso, dejarás de buscar la felicidad. Ese es el error más grande, que estamos en búsqueda de la felicidad. Tu vida debe convertirse en una expresión de alegría. Cuando tu vida es una expresión de tu experiencia, entonces lo que hagas, lo que no hagas, no determinará la calidad de tu vida. Como eres dentro de ti, determinará la calidad de tu vida. Lo siento una vez más he utilizado la palabra dentro. Sin embargo, la química no está dentro, sigue estando fuera de ti. Pero, si sabes cómo hacer la sopa adecuada, entonces estar alegre no es un problema. Es una consecuencia natural de ello. Así que, podemos enseñarte una tecnología. Podemos enseñarte una metodología con la que sabrás cómo resolver la sopa adecuada dentro de ti. Esto es lo que yo llamo ingeniería interior. Que diseñes tu química de tal manera que seas dichosa por su propia naturaleza, no por causa de algo. Si crees que vas a exprimir la felicidad de algo o de alguien, te decepcionarás, porque nada se verá nada, a menos que tengas una química de dicha dentro de ti. ¡Gracias!